Los casos confirmados por viruela del mono en Panamá se elevaron a 21, así lo informaron las autoridades de este país. Las autoridades sanitarias de Panamá indicaron este miércoles que desde el pasado 5 de julio, cuando se detectó el primer paciente, se registran 21 casos de viruela del mono. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, todos los contagios fueron confirmados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud y los enfermos oscilan entre los 25 y 29 años de edad. La entidad precisó que de estos casos, 16 han sido manejados de manera ambulatoria y 5 necesitaron hospitalización por mantener otro tipo de enfermedad crónica. Al respecto, la jefa del Departamento de Epidemiología informó que investigaron además a 78 personas sospechosas por la viruela del mono y que las regiones con más incidencia son Panamá Metro, Panamá Oeste y la localidad capitalina de San Miguelito. El Ministerio de Salud de Panamá recordó que la transmisión de la viruela símica se transmite de persona a persona, puede producirse por lesiones cutáneas de una persona infectada a otra, fluidos respiratorios y corporales y también a través de la ropa infectada o de alguna superficie que haya tenido contacto con las lesiones. La Organización Mundial de la Salud dijo el pasado 1 de noviembre que mantenía la emergencia internacional por el brote de viruela del mono, declarada el 23 de julio pese al fuerte descenso de casos en la mayor parte de las regiones. Informó para Acción.